Y cuando llegan esas dificultades familiares que no esperamos, esas realidades que vivimos a diario, pues a quien más vamos a acudir si no es a Dios, al Dios de la vida, porque en nuestras fuerzas buscamos la salida y encontramos soluciones muy humanas, pero serán las acertadas. De Dios viene la sabiduría, Él es la sabiduría. De Dios viene el amor, Él es el amor. De Dios viene la paz, es que Él es la paz. El fundador de la familia es Dios. Y qué bueno buscar la solución en Dios, buscar respuestas en Dios, no al margen de Dios. Qué bueno que hoy estemos en este momento aquí, unidos en oración, porque la realidad es que estamos viviendo un tiempo donde la sociedad le ha dado por lo general la espalda a Dios. Y la Palabra de Dios nos dice, busquen su rostro, búsquenme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Señor, hoy quiero pedirte que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino se establezca en el mundo. Que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino se establezca en el mundo. Se establezca en mi familia. Escucha lo que nos dice la Palabra del Señor hoy. El Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 nos dice, en aquel tiempo habiendo expulsado a Jesús, a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Y otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Y él conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo se va a la ruina. Toda casa dividida cae. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Escucha. La división. La división. Hay brechas, hay grietas abiertas en tu casa, en tu familia. Y qué bueno que en esta hora podamos decirle Señor, hoy nos abrimos a tu obra en nosotros. Ven Señor a traer la unidad a mi casa. Dile Señor, trae unidad a mi familia. Una familia con divisiones internas no podrá subsistir. Lo dices aquí Señor claramente, en versículo 25. Y qué bueno que tú estés escuchando este mensaje en esta hora. Pues el primero que está llamado a la unidad, a llevar unidad a tu casa eres tú, que estás orando. Y qué bueno que a través de la oración tú puedas decir Señor, haz mi instrumento de tu paz. Donde quiera, donde haya odio, que siembre yo el amor. Dile Señor, haz mi instrumento de tu paz en esta hora, para llevar unidad a mi familia. Para hacer la llamada que hace mucho tiempo no se ha hecho. Para colocar un mensaje hermoso, bonito, allí en el comedor. Dile Señor, un mensaje de bendición, un mensaje con la palabra del Señor. Un mensaje de reconciliación. Dile Señor, yo soy el que estoy llamado en este momento a ser instrumento de paz. Qué bueno que allí, incluso después de terminar esta oración, puedas tomar tu celular, tu teléfono. Enviar un mensaje bonito a través de WhatsApp a tu hijo, decirle a tu hija, te amo. Y qué difícil a veces decir te amo, pero la palabra es creadora además. Y qué bueno que puedas incluir ese lenguaje en tus labios y en tu corazón. Por eso clamamos hoy, para que el Señor, la fuente del amor nos llene. Dígamosle de nuevo. Señor, hoy quiero pedirte que tu reino se establezca en mi vida. Que tu reino se establezca en el mundo. Se establezca en mi familia. Señor, hoy quiero pedirte que tu reino se establezca en mi vida. Señor, hoy quiero pedirte que tu reino se establezca en mi vida. Que tu reino se establezca en el mundo. Se establezca en mi familia. Y la fuerza viene de la oración. ¿Cómo vamos a llevar amor a nuestra casa? Si nosotros no nos llenamos del amor. Y en este caso, el amor de los amores. Porque la fuente del amor es Dios. Pero cuando le damos la espalda a Dios, nos separamos de la fuente de la cual viene el amor para llenar tu familia. ¿Cuántas veces, un instante, un tiempo, frente al Santísimo, te da la paz y la fortaleza? Porque cuando tú llegas a tu casa, le das un abrazo a tu esposa. Un beso a tus hijos. ¿Cuántas veces, un momento, un instante, que tú pases frente al Santísimo, frente al amor de los amores, te inunda de ese amor que te lleva al perdón, que te lleve a pasar por alto lo que Dios mismo pasaría por alto. Por eso, qué bueno que tú le puedas decir, Señor, dame la gracia, en este momento, dile, de ver a mi esposa o a mis hijos, dile, con tus ojos, como tú los ves, Señor, como tú los ves. Dame la gracia de ver a mi esposa, a mi padre, a mi madre, con tus ojos, a través de tus ojos. Dame la gracia de amarlos, perdonarlos. Puede que en este momento Dios te esté moviendo de la conciencia y te esté haciendo entender que allí en tu corazón, que allí en tu vida, hay una brecha que se ha abierto. Y es tiempo, aún hay tiempo de una llamadita, aún hay tiempo de un mensaje escrito, aún hay tiempo de pedir perdón, aún hay tiempo. Y pasa el tiempo y aparentamos no sentir los sentimientos, la frialdad reinando hasta el último aliento de un ser amado, condenado a un juicio eterno, como caminos que han perdido su destino, rodeados pero en soledad. Escucha. Y pasa el tiempo y aparentamos no sentir los sentimientos, la frialdad. La frialdad reinando hasta el último aliento de un ser amado, condenado a un juicio eterno, como caminos que han perdido su destino, rodeados pero en soledad. Aún lo podemos evitar. Y qué bueno volver a orar juntos. Qué bueno reunir a tu familia a un momento de oración. Qué bueno volver a cenar juntos, a almorzar juntos. Qué bueno volver a desayunar juntos. Qué bueno compartir juntos. Y dejar a un lado este aparatito, el celular. Qué bueno, qué bueno orar juntos. Porque Dios en medio de tu familia es poderoso para defender, es poderoso para bendecir, es poderoso para sanar. Familia que ora unida, permanece unida. Y aquel que está en medio de ustedes, que es Dios, se levantará como león rugiente para defender a tu familia. Toda dificultad se empezará a derretir a su avance como la palabra de Dios nos dice. Ante Él las montañas se derriten como la acera. Ante Él las dificultades se derriten como la acera. Ante el Dios de los dioses, ante el Señor de los señores. Qué bueno que en este momento tú seas instrumento de unidad. Da ese primer paso ahora. Y si es necesario pedir perdón, dale. Desarmar el corazón. Dile Señor, dame la gracia de desarmar mi corazón. Dame la gracia de ser portador de tu presencia. Que seas tú en mí, Señor, llevando a mi familia la unidad. Que seas tú habitando en mi casa, Señor. Que seas tú, Señor, para hablar desde tu amor, desde la misericordia. Que seas tú en mí. Y ahorita que hay tantas herramientas, qué bueno que incluso a través de WhatsApp compartas momentos como estos de oración a tu familia. Comparte estos momentos de oración a través de las redes. Compártelo. Que seas tú también sembrador de la paz, sembrador de la semilla, de la palabra de Dios. Qué bueno que tú seas esa herramienta. Y qué bueno que estés en este momento unido a esta transmisión. Y qué bueno que podamos levantar un aleluya. Alabado seas, ya ve. Qué bueno que podamos levantar esta alabanza y esta acción de gracias por tu familia allí en medio de la dificultad, como esté. Dile. Y así yo podré cantar, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y así yo podré cantar, aleluya, gloria a Dios. Y así yo podré cantar, aleluya, gloria a Dios. Y así yo podré cantarte. Iba perdiendo la batalla. Y él levantó las manos en la adoración al Señor. Y la unción, la fuerza de Dios, hacía que el pueblo llegara a la victoria. Pero en un momento Moisés se cansó, bajó las manos. Y el pueblo empezó a perder. Dos amigos de él, dos hermanos. Uno a cada lado, tomó su mano y la levantó. Cuando no podía más, allí con sus manos en alto. Adoraba a Dios por su pueblo. Adoraba a Dios por su familia. Y qué bueno que allí donde estés, levantes tus manos. Y si estás cansado, que otro te la ayude a levantar en este momento. Y cantemos esta aleluya por la familia. Por la victoria, por la bendición de Dios sobre ustedes, sobre nosotros. Vamos, levanta tu voz. Y así yo podré cantar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por tu familia, por tus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por tu matrimonio. Y así yo podré cantarte. Dios en medio de la familia es poderoso. Poderoso defensor. Él es el león de la tribu de Judá. Dale gracias a Él. Dile gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque estás en medio de las dificultades. Gracias porque no nos has dejado solos. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.